Esta Navidad en vivo suena y dice Un, dos Esta Navidad se siente diferente Nunca imaginé que esta año iba a perderte Me dejaste un vacío que no puedo llenar Y en vez de estar feliz me mata la soledad Me haces mucha falta Usé nuestro árbol con las luces que te gustan Y este año no estabas para ayudarme a adornar Como te voy a extrañar Esta Navidad me gustaría oír tu voz Sentir que estás aquí y que sin ti ya no es lo mismo Esta Navidad yo solo quiero un regalo Poder abrazarte corazón Poder abrigarte del frío Ahora que no estás con quien haré lo que hacíamos Disfrutar nuestro ponche y cantar hasta cansarnos Aunque ya no estés aquí conmigo en ti pienso Esta Navidad va en tu honor Solo los recuerdos quedaron Sa, 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 sa ¿Qué brindamos pero con ponche? ¿Ah, compadre? En esta triste Navidad, compadre Esta Navidad me gustaría oír tu voz Esta Navidad me gustaría oír tu voz Poder abrazarte corazón Poder abrigarte del frío Ahora que no estás con quien haré lo que hacíamos Ahora que no estás con quien haré lo que hacíamos No estás con quien haré lo que hacíamos Gracias por ver el video.